¡Ve tú, dale! ¡Dale, veo! ¡HERRY! Este no es mi personaje. Ya llegué que tuviste el personaje que está usando el lifeless. Ya llegué a las 1000 kills con mi otro personaje ya, pero estoy jugando, he empezado un poco con esto. ¡Preparaos para la batalla! ¡Chiquito! Ah, ok. Este es chiquito loco así, me va a pasar grandísimo, lo único que tú lo hagas aquí, chiquitito. ¡Maldita se! ¡Maldita se! ¡Maldita se! ¡Maldita se! ¡Maldita se! ¡Maldita se! El siguiente anillo queda lejos Solo quedamos tú y yo Mierda me dice Papi, que mal jugando, loco No sé de que os hayan visto No, a mí me cogió por la espalda, bro Sí, a mí, el que está usando la lifeline El que está usando la lifeline, es Henry Gáme, gáme, gáme Ay, guía, guía, guía Cause I'm wonderful ¡Vamos! Conozco todos los caminos. Todos llevan al mismo lugar. Everyone, follow me. Aterricemos aquí. Vamos a desplegarnos, esperad. Yo juego bien los fines de semana. Aquí se va a poner caliente, pero no tan caliente como ahí atrás. ¿Qué has visto? ¡Parte, carajo! Solo quedamos, tú. Ahí voy. Pueden estar vigilándoos. Está bien. Nada, bro. No me dan arma, loco. Me caen 3 gente a la misma vez. No tienen 2 gente, loco. 2 gente contra mí. No tengo un arma, loco. Me dan el arma, cuando ya me voy a morir ya. ¿Tú puedes tener eso? ¿Qué es posible? Henry, parte la escuela y que tú tienes puntería, loco. Yo sé que en este juego no hay que apuntar, pero de vez en cuando apunta, ¿moviste? En este juego, yo sé que algunas veces me hay que apuntar, pero de vez en cuando, ¿ve? Uh, apuntar. Loco, yo necesito armas buenas al principio de la partida. Si no cojo más buenas, estoy bien jodido. Es que el problema es que caí, mira, caí. Me dan el escudo, si estoy bien con el escudo. Pero tú sabes que es que no me toque ni una arma, loco. Cuando ya, cuando me guste y a punto de morir es que me dan el arma. Que quieren que haga y me estaban disparando desde arriba. Ya me, eh, cámbiate. Nos esperan grandes cosas. No me importa quién se apunte a la eliminación. Dios, mi primo cogió ese personaje, loco. Tiene cáncer. Este es vuestro campeón. Tiene cáncer. No, mentira, esto es una skin legendaria. A la skin legendaria la cambien, me cambien, se cambien. Por favor, me podrías dar un buen luteo al principio de la partida. Me encanta. Allá vamos, preparaos. Dejé cuando tú no lo juegas. Dejé cuando tú no juegas el juego. Por la manera de... No, no has notado cambio. Cambio. No notas cambio, no notas cambio como en la otra. ¿Ves lo que te he dado, bro? ¿Ves? Ahora sí estoy de acuerdo con lo que me dieron. ¡Como Dori! ¡Como Dori! ¡Ay! ¡Trapas! ¡Trapas! ¡Fuck you dude! ¡Fuck you fat! ¡Me está poniendo cantidad... ¡Nah! Lo que yo quiero decir es más malo que... ¡No lo podía ver por el fucking ass! Un especialista en prótesis que puede reemplazar... Bueno... ¡Todo! ¡Dios venga Harry! ¡Que paso el culo! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas! T gifts! ¡Muchas! ¡Muchas! No tengo miedo a nada. ¿Puedes decir lo mismo? All right. Estoy lista y a punto, día tras día. Es así de simple. A volar y a buscar botín, colega. Estoy aquí. Todo va bien. El primo All right parece que no se ha conectado todavía. Dígalo. ¿Dónde está metido? ¿Eh? Aquí tenéis a vuestro campeón. Ale, mi primo creo que ya está. Mi primo creo que ya está en el 50 ya. Y empezó a jugar hace 3 días. Vamos a poner ninja, como ninja hype. Ahí vamos, preparaos. Por eso es que Henry tiene una pila de jevitas. Suelta la corona que no estuviera Henry. Henry, mañana vamos a jugar. ¿Eh? Mañana vamos a jugar fútbol. ¿Por qué no, loco? No me digas que tienen que estar con las jevitas. Estuvo malo. A ver, yo no ando jugando tanto mal. Lo único que tengo a la puntería un poco mala. Suelta la corona. Quiero un sniper Henry. Ok, mira, te voy a dar una explicación rápida. Yo, yo siendo otro yo, las armas que son, incluíste las balitas verdes. Ajá, las armas verdes son las más potentes que hay en el juego, también. Pero hay mucha gente que le gustan diferentes tipos de armas. Existe las armas de sniper, que usan las balas de sniper. Las armas de energía, las armas que llevan las balas de escopeta. Las armas de balas pesadas. Las balas. Sí, esta existe también el fusil. Existe muchos tipos de armas. Existen las armas, existen, existen las armas legendarias. Muchos tipos de armas. Existen las armas. La ligera. Oh, dice ella a mi que también existen las ligera. Existe una pila. En el juego en total hay como 30 armas. Dios mío. Te gustan los fusiles, que son las armas. Ok, el escudo, te voy a dar una lección. El escudo gris es como el más malito. El escudo azul es el nivel 2, que es el escudo nivel 2, que no es tan malo, pero no es bueno. El escudo morado viene siendo un escudo bueno, que se podría ganar la partida. Y el escudo legendario es el mejor. Porque el escudo... Ajá, pero el escudo legendario te da como... Te da como habilidades. A la hora de curarte, vas a curarte como... Más rápido, no sé si nos sirve bien. ¿Me entiendes? Ok. Como es el escudo? Se ha proclamado una nueva parca. Ha cambiado la parca. Atentos. Aquí hay una mejora... Ok, la mejora... La mejora... La mejora, no, a mí para el juego. Yo creo que es la Carabine... La Carabina... La Speedfire... La... La... ¿Cómo se llama esta armacera? La... La escopeta... La escopeta... La escopeta... Esta que son... No, no, no. ¿Cómo se llama esta... Esta escopeta... Ah, eh... Esta también... La Havoc... La Air Stars... Hay una pila de tipos de armas que son súper buenas. No, L-Star... L-Star... Que es... Un arma de tipo de energía. Esta... Es súper potente. Para mí yo creo que es súper potente. Oye, me siento como que estoy laggeando. Estoy... Yendo laggeo en directo. Y para la energía, mira... Aquí hay un G7 Scout. Dice un Scout. Dice un Scout. Atención... Anillo en movimiento. Estamos dentro del anillo. Tenemos ventaja posicional. Ok, tú... Ah... No, verdad... Tú no estamos usando la Air Stars... Estamos usando la Air Stars... La habilidad de la Air Stars... Es que puede tirar un Drop... Que te puede tocar... Hay como un 70%... Que te podría tocar... Un escudo morado. Pero el otro 30% es que no. ¿Me entiendes? No. La habilidad mía... Es que puede activar un portal... Y... Blablablablabla... Eh... La habilidad de... La que estamos usando ahora mismo... Eh... Deberíamos estar un ojo... A ese pack de supervivente. ¡Más rápido! Eh... Pulsando el botón de agencia. Un botón de agencia. No... No... No. 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 Me... No. No. Oh my god, look at this Mira, si quieres llévate esta arma La arma esa que dejé ahí, las hago que es super potente Depende, si no te gusta apuntar, te sugiero esa arma Pero, de cerca Si te gusta apuntar Está arriba del puente, aquí menos Por allá, por allá anda La arma que yo estoy usando ahora mismo, es super potente Es de clase sniper, pero es la salvaja pura Se llama la rifle de cargas A la Brawler, Brawler, ya todo eso se llama Eh, que es parecida a la P90, si El Star Ya está, está usando ahora mismo una de las armas más potentes del juego Está usando una de las armas más potentes del juego Para Sí, sí, sí De cerca, de cerca Tú puedes a cualquiera de cerca con eso, pero tienes que tener cuidado que se sobrecalienta No sé si me expliqué bien ¿Tú sabes cuando el arma se sobrecalienta que ya no puede disparar más? Así Bueno, yo me imagino que tú deseas saber cómo revivirle a tu equipo cuando lo matan por completo y todo eso Así que aquí no hay daño de caída Y que aquí no hay daño de caída Esa son las reglas básicas Ok, mira, la mejor arma de juego Aquí hay una R301 En otro modo sería R301 Pero es la arma más potente para mí, para mí Espera, esa fue la que me ayudó a mí Espera, déjame ver si esa es la que me ayudó a mí Aló, mira, 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 te doy un consejo Eh, Henry Te aconsejo que no hay el nombre No me lleves tantas curaciones en el sentido de ventas A ver, las ventas Llévate lo más que te pueda de escudos Las baterías de escudos son las más buenas Yo no me llevo mucha curación nunca como Como, ve, como el escudo Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Mira, esta es la mano Lleva otra Sube youtube y por favor si yo no me estoy llevando más actualmente el armadura azul otra armadura azul pero yo no he encontrado como antes de las armaduras azules never seen anybody do the trick you do before por favor estábamos en la zona y no salimos vamos para atrás, vamos para atrás que estábamos en zona, estábamos en zona y no salimos aquí se abre el mapa igual que en Fortnite, ahí te toca ver la pantallita esa y ya salimos vamos a mirar aquí yo digo que el mapa se puede atravesar facilísimo, de punto a punto se puede atravesar fácil a mi lo que me gusta es eso, que te encuentras gente rápido Harry para... para doble saltar, para doble saltar, tu sabes como es eso? no te vas a subir, te vas a encaramarte arriba de las cosas si te toca el X dos veces, dejarlo presionado a la segunda vez, ok? ok? un portal? he de cada uno… mira Khafcke, ahora está aquí hay una granada de termna no, si me caigo tab tetra No he visto a nadie hacer lo que ha hecho antes ¿Qué va a hacer? Peasekeeper Mira la escopeta, en caso de que te guste Esta vendría siendo la choco La choco no informe Estamos en la escopeta Henry, las zonas aquí, cuando estamos en el final de la partida Nunca te metas contra la zona porque la zona está a partir del culo ¿No viste? Con potencia Con potencia A ver si A ver si A ver si ¿Qué? 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 Vamos a dejar aquí a build Oh, s**t ¿Nepel? Wow, s**t ¿Dance for me? ¿Dance for me? ¿Dance for me? ¿Dance for me? ¿Dance por eso? ¿Dance por eso? ¿Dance por eso? No sé si Aquí los ricos no se entienden a nadie Si no se entienden a la partida Oye, ya escucho disparos cerca de mi ¿Sabes como yo? Corro, ¿no? Yo ni paro a pensar Yo no me acuerdo Mira, estas dinamitas son muy buenas Se las tiras a alguien Y le Son como, no sé Tuviste las granadas de humo que había en cuernes Que le dan vida, que eran como veneno Así, así Son así Así es mi tico Ok, ahora el lío es Buscarte una casita donde campeón Vamos por acá, siempre Gracias Ah ¿ HOLLY? Vas a ir al Vamos a ir si Yo juro un 피 Si ku 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 you un enemigo ¿Para estampar? ¿Como que queda daño? No entiendan la pregunta ¿Te doy un consejo? No pares de dispararla hasta que le veas al enemigo tumbado Ese es el consejo que te voy a dar Manténle en la mirilla hasta que lo veas tumbado en el piso Y mira, y te doy un consejo Nunca te pongas a curar mientras la que no tenga las armas recargadas Primero recarca las armas que no sabes si te va a venir el equipo Y después curate Pero si te da tiempo curarte rápido Papi Sainte tiene escudos legendarios ¿Sabes que se quiere decirle eso? No es verdad que están super potentes seguro No hay posiciones Ven para acá, ven para acá Sígueme, ven para acá Y yo voy a bajar más subes Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Más rápido, más, más No, 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 eso no es que le dieron Esa es la habilidad Eyebride Cerca de puja Temero Cogela, cogoy Aquí hay una Divine Y yo voy a bajar Eso, partí culo Partí culo Ok, esa es más de Close Encounters, como de insectos. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá Henry, ven para acá. Ese no sé yo que ando por allá, ven para acá tú. Ven para acá conmigo, va a estar junto aquí hasta la muerte. Ok, ahora lo que hay que hacer es visitar si no venga gente por allá. Ok, tu habilidad Henry, Henry, tuviste el L1 y el R1, ¿no? Ajá, tuviste la habilidad, tocas eso ahí y cuando estés gente cerca de nosotros, activa tu habilidad, tiras como una granada y vamos a lanzar un bombardeo, ok? Anillo a la vuelta de la esquina, 45. Tu habilidad es tirar un bombardeo. Ya, tiras el bombardeo y le vas a hacer daño a todo el mundo, es a lo que me refiero. No, a nosotros no nos hace daño, pero los equipos a los enemigos sí. Os gusta apurar, eh, mola. Me necesito una mirilla más de lejos, loco. Lo que he hecho yo no me voy a poner en el peli. Es que no me gustaría, oh shit, espérate, no me cogieron a mirilla. Los enemigos están apuntando. Veo enemigos allí. Voy a atacar. Cudo reventado, cudo reventado. Reventado, oh shit, a mí también se están reventando. Ahí, ahí. Rt, cuidado con los hikes por allá. Aquí hay un enemigo. Necesito recargar mis escudos. Ten cuidado, Jem, ten cuidado. Esconde, saca la cabeza y escóndela. Están atacando otro pelotón, ten cuidado. Aquí abajo. Vigila tú por este lado, Jem, vigila tú por este lado. Douche. Perdón. Vigan pa' cá, ven pa' cá. El anillo está bastante cerca. Anaz. Cuidado. El otro pelotón estar atacando. Vente el puertal cuando los cierro, ok. Vente el puertal. INAz. Cuando te digas, no, cuando te digas Ten cuidado que viene, métete de nuevo, métete de nuevo Vigila que no va a entrar nadie por el portal, vigílalo Que se pueden meterle ellos también Ok, sí, mete el portal y tira por un bateo Métete por el portal, métete por el portal Y tira por el bateo, métete, métete Tíralo, tíralo Ahí, tíralo Tíralo, tíralo ahí Perfecto, perfecto El riesgo de toda presencialidad, habilidad Ahí, perfecto Ataca, ataca aquí, adentro aquí el cubo Atácalo, aquí hay el cubo ahí, perfecto, repártelo el culo Perfecto Granada de Ternita Lanzando granada de Ternita Perfecto Henry, perfecto Peloton completo eliminado Solo queda un peloton Queda otro peloton nada más Ganamos Henry Viste Henry Sigue, sigue mi estrategia, no, verdad Son buenas ¿Soy los campeones de Apex? ¿Con quién papá? ¿Con quién? ¿Con quién? Conmigo papá No, yo fui, yo al menos me dieron una cosa mola si, bueno ahí, bueno ahí bueno ahí Henry, ¿me viste? ya tienes tu primera partida de anaya en esta temporada ¿te gusta el juego o no? ¿no? ah bueno, de poquito a poquito te va a ir buscando ahora ya tengo ya en esta temporada cuántas wins, déjame chequearme en esta temporada yo 16 wins, total de victorias 24 Peter y me estrategia el loco yo Henry, vamos a ir a una paria donde está mi primo vamos a ir a una paria donde está mi primo Te voy a invitar Wait for me a second bro Wait for me Primo Acaba de ganar la partida Con el Henry Este es vuestro campeón Ya sabes que aspecto tengo Ven a buscarme Rondón Primo Rondón Gané mi primera partida Con quien Con quien Con quien Con la pain Casi todos los que juegan conmigo Ganan una partida Aguantad la respiración Si tenéis pulmones Si me hice 4 kilos de guiñón No 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 pero la arma que me dio la pain Reventaba durísimo Yo las hacía en la cama Pa 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 Muerte Primo eso fue un regalo de principiantes Adivina que arma cogió Primo Adivina que arma cogió La devotion de oro Devotion de oro Como carajo no va a matar a la gente de oro Que pinga Yo me paré un momento Este video no estaba en un camino derecho Yo me paré un momento A poner el ¿Qué? No te lo puedo creer ¿Qué más? Atención Primera sangre ¿Quién? Primera sangre No 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 El había jugado antes El había jugado antes Pero El tipo No lo que haces Lo que dijiste Es que tu skin legendaria Tú sabes que he notado algo Primo Si terminas en la partida Al final Super bien loco Y estás a punto De subir para nivel Para coger un paquete Eso que te dan Tú sabes que Si tú haces bien la partida Cuando más la ganas Tienes más probabilidad Que te salgas con legendario morado Pasando el nivel En una partida buena Porque lo comprobé Ahora mismo Loco Si me Atención Tenemos una nueva Nueva parca Nueva parca Aplicad si la veis Yo tengo ya 24 En esta temporada Llego 16 Esta es la temporada Que yo más He más ganado Partida Juego con Yamil Gano una partida Con Yamil Juego con Henry Gano una partida Con Henry Juego contigo Juego contigo Papi Yo estoy Aquí Haciéndole todo Bueno Haciéndole todo Pero participando Haciéndole todo Las huyos de ustedes En verdad Aquí hay una mochila Nivel 3 No me mataron En Henry En Henry es bueno En Henry es bueno A ver yo pensé que iba a ser más malo Porque cuando empezó a jugar hace poquito Pero mira no ha estado malo no Hace poquito Ahora porque estoy jugando Yo le pego aficio a todo el mundo No es por nada No es por nada Ya tú tienes escudo morado Está Está duro A Henry A Henry Le di un tutorial Primo Diciéndole todas las armas Y todo eso Que son buenas Y el tipo de pronto Me dijo Y esta es más buena Y era la dibujante Y ahora Te lo juro Me ayudaron a meterle un cocotazo Si lobo Si Si Verdad que si Porque yo a los tipos Les daba Como 4 en la carpa Y ya Muerte Yo siempre En estos juegos Primera persona Yo trato de apuntar a la carpa Porque es fácil No es fácil Pero Es que el problema Que tú no apuntas Tienes que Alguna vez Tienes que saber Cuando apuntar Y cuando no apuntar Pero bueno Yo no apunte Y le di en la carpa A todo el mundo A la fein En la fein No lo sabe ¿No? Que Tu deis más verde ¿Qué más verde? Eh Me están Me están Me están Me están escupiendo Muerto Muerto Para eso De joder A mi compañero Ven acá Voy a dar un besito Venga Henry Ayúdame Henry Ayúdame Ya estamos Eh Me están disparando Muerto Me robó otra aquí Primo Tú puedes Echarle eso posible Sin cuartel Aceres Aceres Henry Me estás empingando Compadre Ey loco De roba Aquí Punto com Veo Déjame ser feliz Veo Eso sí Me jodieron Todo el escudo Todo el bollo Es río No sé si me entiendan Lo que quiero decir Lo que quiero decir Pero Déjame ver Si tengo Cura ¿Dónde yo veo Eso? Aquí hay un Una escudo Una bendita Ahí de McDonald's Ah mira Si Un Mezqui Mezqui O Antes de todo Recargar Ahí Están siguiendo Los pasos De un noobie Jejeje Ay Dios mío Necesito La Pizkeeper Oye Tengo Tres Balas Nada más De la De la Carba Esta Elipari Wea Bebe Bebe Como el primo Oh 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 mira Que arma Estás usando Tú Dime las armas Que estás usando Hermes Empataste Es que lo Sabía Es que Yo no te dije Empatar Al principio Yo creo que Yo voy a perder Mañana En ese sentimiento Vamos a usar Otra venda McDonald's Usando Gotikino Un segundo ¿Puedo buscar a McDonald's? No, compadre Es que tú hablas A ese tipo Le llaman las vendas McDonald's Oye Se piscita Aquí hay un escudo De emergencia Nivel 2 Oye Tú tienes balas De 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 rayito Que tiene Un signito De rayito Venga Primo Primo De rayito No 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 Oye Porque Nada más Tengo 13 Y yo voy a matar A todo el mundo Con estas armas Exploremos Por aquí Tengo la mejora Para la Peacekeeper Man Y que rico Como es más verde Voy a comer Tronco Pizza Como es que Como es más verde Voy a comer Tengo el tronco Pizza Pues es más verde What the fuck Hoy es tu cumpleaños Aquí No Es tu cumpleaños ¿Cómo? Hoy es tu cumpleaños Y Felicidades Empieza la cuenta Atrás De la Encu Y Mami ¿Cómo Casi calor? ¿No? Para probar ¿Cómo dispara el arma? ¿Cómo dispara el arma? Te digo ¿Qué? ¿Cómo dispara el arma? Todo el mundo Tiene el cubito Anaranjita ¿Qué diga? Esto es el cubito Moradito Y yo tengo el azulito pero acuérdate, con el azulito te dije que no era malo el azulito es lo que te quito en la vida oye, esta pasando un tren guachao no, hay gente, hay gente, ten cuidado hay gente? no, que rico vamos para allá a mi no lo había la de ping a las ping oye, no las ping oye, no las ping escopeta, yo sin escopeta, yo no vivo no, pero esta arma no es auto la tienes que apuntar y disparar mira, está detrás de esa mierda mira, está detrás de esa mierda muerto de nuevo joder que hice? está reviviendo, está reviviendo está reviviendo guachao bueno bueno ok helmet esta la talla acaba si, esta la talla acaba necesito recargarme vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto estamos bien ¿que no? y ahora como sube esto? ah ahora que estoy mirando y parece el novio jugando eh Eeeeh... Llega un pack de super... Harry, Harry, Harry Que peseo, que peseo Cate, cate, cate Seis son doce, Harry, si quieres Llegate la batería de escuja esta Es increíble Como nadie ha luxeado eso Esto es una escal... Bueno, se parece Pipo, pero como yo subo esto? Estoy aquí atascado Follow me, follow me Ah, por ahí Eeeeh, ayúdame como yo subo esto Eeeeh, que me quedo aquí Ah, ya... Ah, es verdad que aquí se podía hacer doble salto con las paredes Yo estaba todo asustado Tengo las armas a mejorar al máximo ¿Tú crees que... Yo puedo apetear con estas armas al máximo que yo tengo? Hay que son indoor antes de la... Oye, tú tienes una cosa ahí de electricidad de McDonald's ¿Qué es eso? Es electricidad... ¿Eso no? Tío primo, Harry, Harry es... La versión mejorada tuya roba kill Lo único de Harry, Harry no te loote... No te roba el looteo Pero si te roba las kills Yo no, yo soy igual que Fornite A mí las kills si me importa Pero los lootes es McDonald's Loco, este tipo se pone en la clase... Da igual, veo Yo tengo a la España aquí a los míos Lo despinga a él, después yo los cojo por detrás Y... Ah, seré, que maricón es, seré Es que somos muy buenos, bro Cinco al cuatro Veamos esa gente Pero donde hay gente... Ah mira, uno subió por un globito ahí ¡Eh! Míralo ahí, está volando para acá Míralo ahí Una mariposa Vamos, 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 vamos Vamos para allá Oye, voy a usar la habilidad mía de la bombita Eh, la final Abriendo un túnel Me disparan, amigos Mira, mira, mira como los voy a despingar Míralo ahí ¡Eh! Me muero, lo estamos a recargar ¡Ay! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Drama! ¡Muerto, eh! Buena, bro, de verdad que tengo un pro Henry, curate ¡Me han derribado! ¡Bue, bue, bue! ¡Hancuri! 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 ¡Arrey! ¡Me espinca! ¡Voy para allá! ¡Toy cuidado que hay otro equipo allá! ¡Yo estoy rica allá! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Me estoy curing! ¡Comillo! ¡Comillo! ¡Voy, voy, voy! ¡Lo espinqué! ¡Vamos! ¡Cuidado que hay otro equipo! ¡Hay otro equipo! ¡Ojo que hay otro más! ¡Vaya, ya! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Déjame coger el loot! ¡Cúrate! 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 ¡Déjame lootear aquí rápido! ¡A ver! ¡Este tipo tenía un bus de cosas! ¡Pero le pegan a este mierda, loco! ¡Voy para acá, Henry! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Voy! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Creo que hay un tipo por aquí dentro del túnel! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Te estás siguiendo con una cosita rojita! ¡Eso es un drone! ¡Eso es un drone! ¡Puede estar cerca de aquí! ¡Puede estar cerca de aquí! ¡Te he fío! ¡Oye! ¡Pero! ¿Por qué dice 4 squad left? ¡Y te pone! ¡Puede estar cerca de aquí! ¡No, Henry! ¡Nos van a hacer tremendo perro ambush! ¡Loco! ¡Estás guapo! ¡Vamos a espingar a tu mundo! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a espingarlo! ¡Que espingar! ¡Míralo ahí! ¡Ay! ¡Que hay 5 ahí! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Hermito! 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 ¡Terry! ¡Nos van a hacer bullying! ¡Vigila! ¡Vigila! ¡Dalos allí! ¡Vámonos! 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 ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Eh! ¡Pero la tormenta de McDonald! ¡Se veía que hay un tipo aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo vi! ¡A ver! ¡Me estoy metiendo! ¿Cómo quedan 4 todavía escuadrones? ¡Nos 4 escuadrones les! ¡Hermito! ¡Tenemos que conseguirlo dentro de una casa! ¡Loco! ¡Meternos dentro de una casa! ¡Que nos podamos... ...capiar el ahí! ¡Bedad! 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 ¿Quéf? ¡Tenemos la oreja caliente! ¡Pero! A mi casi me matan... ¡Porque el arma se me acabó la carga! ¡Ya! oye ten cuidado que hay un tipo cerca, ten cuidado anda con cuidado no, es un rival antes de todo me voy a hacer un riz hay un tipo aquí abajo no, 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 de retrocede esperate, ven vamos para esta cacita ok, 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 vamos a campear Bueno, yo me quedo aquí, yo me he hecho tres pajas, yo tranquilo. Ok, ok. Creo que hay gente aquí al lado. Solo quedan dos pelotones más. Dale, no vayas para allá, vamos a marchar. Sígueme, 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 follow me, follow me. Te rieron, te rieron. ¿Te vieron? No, te rieron, te rieron, follow me. Papi, siento todas las orejas súper calientes. Ahí estamos dentro de la zona, perfecto. Perfecto. I don't need no money to be javi. Este es definitivo, no papas de ola. Mira, se están despingando allá. Estamos dentro del cerco. Estamos dentro del cerco. Ten cuidado con esta mierda, el dron S. Alright. Be careful with that people that are there. Be careful. Aquí puede haber gente, Henry. Había tres, quedan tres cuadrones, so. Anda, cuidado. Tenemos a Hygron, Henry. Aprovecha a Hygron, ok? Eh, me están, me están, me están disparando, guachado. Aprovecha, aprovecha a Hygron. Mira, los veo. Tu muntería está de dios. Eh, me quedé sin amo en esta arma. Nooo. Un segundo. Recargando escudos. No, ya te quedaste sin la alianza. No hagas eso, no hagas eso, que bajen más la tensión. Revise. Harry, tienes granada, revisa tu inventario con opción. Toca el botón de opción. Si se suma gente para aquí arriba, tira el humo, ok? Ok Allí hay un enemigo Allí hay un enemigo Vayamos por aquí Tiene tu habilidad de gantano, ¿está? Si Visit Stay careful No sé si No, 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 no Entra aquí Oye, pero ¿ tu no tienes ambiente de tele-transportación? ¿También está? No te tienes ambiente de tele-transportación No loco, esta arma no es muy buena de las instancias. Bueno, tengo armas de costa distancia. ¿Qué pasó? ¿Cómo me dieron? Parece el lumo, loco. No me dame el. Sebre y Henry, cuando te diga, tira tu habilidad, ¿ok? Cuando te diga. Ok. Sí, bro. Ahí, esa mierda de teletransportación. Eso es lo que te dije. Vale, no te metes por aquí. El anillo no está lejos. La tol, man. No te metes por ahí. Ay, pues se quiere. Mete, mete esto para atrás. Henry, no tienes tu habilidad todavía, que la vamos a usar para bombardear a esta gente. Ok, ok, ok. Avisado. Henry, tienes escudo en la mitad. No, en la mitad tienes escudo. Sí. Vaya, toma. Ah, bueno, brazo. No, no, no. No entiendo nada. No sé ni lo que está pasando. No sé ni lo que estaba pasando. Despíngalo, 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 despíngalo. Ay, 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 ay. ¡Saca el perra! ¡Solo! Ganamos Harry de nuevo, papá. ¡Solo! ¡Solo! ¡Yo solo! Último. Me eché a dos. Nada más me quedaba una y se murió por la zona de estúpido. ¡Eso! ¡Eso, Henry! ¿Cuántas kings me dice? ¡Cinco! ¡Henry se hizo cinco también! ¡Es un lobo! ¡Henry anda potente, papá! ¡Yos sos sosodología! ahora juegos Waarvy tiene más grano! ¡Para! 腳 recarga el rey ¡Obvio se le brtó con su droga! ¡Venga, el surrounding como quedó! ¿41 pp! No te cuento. ¡Pasa la altura, tu suerte es pechada! Sí... Sí, en la última periódica iban a ir para casa el pingón Sí, 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 yo sé, yo sé Eso ahí... Te dieron jamas Tira la TITILAKLE DELEMEN CON AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH La TITILAKLE DELEMEN CON Harry ya vamos ganando dos partidas, ya, loco ¡AH! Yo soy el líder! Voy a volver al Coot Raider Prima, ya y Harry, ya hemos ganado dos partidas ¿Seguida? ¡yeh! Me matas la otra, papá En la vida está potente, tiene la puntería con los noxcopes. Eso es lo que le damos suerte al principio antes. No, yo no te estás metido, yo lo que sé es que yo no veo ninguna ermita. Primo, él siempre cae lejos de mí, pero siempre sale sobreviviente, nunca se muere. No, porque después, después estábamos bajándolo con el luz y... Vete, 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 aquí está cosa. Pues, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? A los sidetos, mi mamá. Lo que ama más de Madonna, bro. Pero ahora mismo. Yo quiero otra ama mejor, bro. Me voy a comer, me voy a comer, ¿qué quiere mi ama? ¡Ale! ¡Ale! Rondón. Yo cuando el tío me habilidad, ningún daño me hace. Me vuelvo como un maldito fantasma. Oye, ¿qué hace un tiburón aquí? Ah, no, no es un tiburón. No, no es un tiburón. Ah, mami. A ver, nada más está el blanquito. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Está bien? Ah no, no está aquí, que vente ni que vente, está flasheando mucho, las drogas son malas, esto, esto, está bien, no, primo te aconsejo no esperar por el tren porque ya cuando venga el tren ya va a estar todo looteado ya, y yo no me quedo en mi mismo, yo voy a salir a los florales del mundo, i have emma soul, i am wrong chinchin la glu ¿er que hacen la hand block? o no primo, o no? no, 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 repartió todo el mundo Tren de McDonald's, Langomi... Trencito... ¡No! ¡Escudo legendario! ¡Escudo legendario, pibu! ¡Esta pañal!